el mini messi mini messi que crees que es la sorpresa que tenemos no sabes aquí está lo para que miren y que esté igualito a messi que cree uniforme a usted compañán a ver qué dice compañán que número verpa el 6 o 16 16 mijo lo felicito viejo quiero que le eche muchas ganas al deporte y si el fútbol no le gusta busque otro deporte que le guste pero algo le tiene que gustar aquí lo voy a apoyar siempre gracias por ser parte de tira varias cosas bueno yo no sé por qué yo no estaba viendo yo solamente está grabado bueno esto del cuarito entonces a ver compañía pero si quieres algo te van a dar ni modo que no te den tu carnal agarró mucho ya tu carnal el willy fue el segundo lugar de la primera vuelta cuánto es 103 con 50 103 ok cuánto es por todo hace la mano no está aquí viene el gavillón qué enamorados los soñadores algo para que no se le arrube el cuero ustedes hay que seguir a ver a ver a ver con el cuñado el compa willy esta vez no le toman la puerta tampoco sí sí no lo le ocupo Mario un parrango bien en la escuela vale en él aquí viene este enamorado lee 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 pues que dice Para las uñas ¿Qué más, Jan? Para las uñas, para los pies Para los pies Para el maquillaje ¿Qué me equivoco? No, aquí ¿qué dice? Dos para las uñas Para el maquillaje y para el cabello ¿Y lo de la ropa? Pues dele otro billete ahí, compa Ahí está Vámonos, ¿qué? Para que ponga bonita a su novia Bueno, todavía Todavía hay hombres que traen a las mujeres A que se hagan las uñas y el cabello Muchacha ¿Qué me parece un poco? ¿Se puede dejar bien bonitas? Eso es todo ¿De qué color quiere que se la ponga ¿O de qué color se la va a poner, Ale? Beisecita ¿Tú crees que se le van a ver bonitas beige? ¿Sí? Sí A ver Pues ya, muchacha, te la dejó bien recomendada Tienes que hacer caso del chavalón Porque es el que va a pagar, ¿verdad? Que se la deje bien bonitas ¿Crees que sea posible eso? Pues vamos a hacerlo con el chavalón Yo creo que sí A ver Oye, yo voy a poner el nombre de las uñas ¿No es su nombre? Pues ¿Cómo que no? ¿Una inicial, va? La J ¿Podría ser una inicial? Sí La J Bueno, ahí se la van a encargar Mire Mientras La playerita está bien bonita Compañán Abra la puerta Abra la puerta Que esté preparado Dale este, Willy Dale esta Para que se mida esa No, ya se la puse Se la puse Pantaloncito, ni hubiera Talla 10 Para cuando le quieran regalar Talla 10 al viejón ¿Qué es, viejo? Para que ande bien, Catrin A ver Dáselo, compañán Ahí le va, viejón Se lo dio, jonda Ahorita lo vamos a ver Cuando esté bien cambiado De pantaloncito y camisa ¿Qué es? No me fue y nada ¿Qué? ¿Y la chiche? ¿Cómo está? ¿El perro? Perrísimo Una peinadita Y unos tenisitos Zapatitos nuevos Y vámonos Redondita Va a caer del lomo Va a caer del lomo La dale rascada El que quiere fregar Se te sienta Ok Dale, ¿cuánto? Ahí está Que te da en feria Y venimos a que le compre ropa Al compañán A la dale Buenas ¿Me da la que me enseñaste? Ah, ahí está Mira ¿Cuánto de esta? Es esta ¿Quieres compañán? Sí A ver Compañán ¿Encollarada la vas a traer, compañán? Ereslo el viejón No, no, no Si aguas con el compañán Es hombre de acción el viejo Cero palabras Más acciones ¿Te hará alcanzar, compañán? Sí Yo creo que sí te hará alcanzar, ¿va? Collarcito Aretitos El vestidito El vestidito compañano No, si aguas viejón La trae bien alivianada La dale a Este vato se la rifa macizo Ojalá la lluvia El llovidón que está cayendo Ojalá no caiga el palo macíceras Se va a quitar Vas a ver Todo va a salir bonito ¿Cómo lo quieras? Aquí en la boutique Crazy love Aquí en el centro de Huamuchi Este chavalito 135 Más 329 ¿Son 700? A ver, vean Págalo usted ¿399 cuál? ¿Cuánto le falta? 299 A ver, Mike, aquí se lo completo, viejo Mire ¿Es 200 va? 200 más Ahí está Conejo Vámonos, fuga, fuga Ahí está Sí, la vamos a ir Sí Pero no te pones el uso Le hacemos la cena romántica Con las alas rascadas Arre, arre Arre Sí ¿Se va a jalar usted, compa? ¿A conquistarla? Arre, arre Claro que sí Ándale, puedes ver Toma la cocona, pues, de comercial Mirela No, despacito Con una finura Una fineza No, eso, meceros Es A ver, a ver, a ver Quiero que le muestres a la gente La jota ¿De qué? De que es la jota De ella Álbum, viejón No, no, no Si, aguas Con esta pareja Yo creo que esta va a ser la pareja del año Como dice ahí Sebastián Yatra Seremos la pareja del año Cuánto te extraño ¿Qué dices tú ya? ¿Que sí o que no? ¿Tú piensas que sí? Sí Yo creo que sí, la neta Dicen que los más calladitos Son los más chingones, ¿ah? Dicen Los chingaqueditos Yo creo que sí Se anima todo Bueno, volvemos en un momento más, ¿eh? Arre, pues Muy bien, ¿todo? Sí ¿Ya están satisfechos con lo que han comido? Sí Mucho Muy bien ¿Cómo anda, compañán? Bien Al chingazo, viejo Sí Espero lo estés disfrutando más, chín Sí Ale Te tengo un regalo ¿Lo esperas aquí? Sí, me gustan los regales Eso es todo, viejón Se va a chacalear con una sorpresota Véngase para acá, pues Este vato sí es hombre, no chingadero Chinga su madre Le trajeron a la dudiza Véngase, compa Véngase la sorpresa Se va a caer para atrás redondita Vámonos Ya tiene el sí Yo calculo que sí Le va a tener que decir que sí No, no, hasta yo le quiero que sea muy bien ¿Quién es viejón? Estos sí son hombres, no payasos Es un hombre, no payaso Payasos, ¿dónde las mujeres? Un payán ¿Viste, patrón? ¿Nos hablamos, patrón? ¿Te dice? ¿Fáleses? Singa su madre Musiquita y todo el rollo Esto sí es amor, no chingadera Dime si tú quisieras andar Pero no más Cuéntame si quisieras andar conmigo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Kíngato, ya te está cantándole si quisieras andar conmigo que asustado compañero si quisieras andar conmigo ya toma andar conmigo déjese venir compañero